La gente no está comprando, es que la gente no está comprando, es el problema, no hay dinero señores, es una crisis, es lo que yo decía hace aproximadamente dos días o tres días, oiganme las crisis que hay en este país, ya ustedes saben, nos está llevando el mismo diablo a todos señores, miren, a mí me llegó el recibo de la luz, 10 mil 300 con 45 centavos, 10 mil, una casa de familia, entonces, ¿saben lo que es eso? Donde vivimos tres personas nada más, y tengo que pagarlo, porque ya de que está facturado, que ya hay que pagarlo, que yo la consumí de salud, en el desayuno, me metía cuántos kilos de energía eléctrica, 10 kilos me metía de desayuno, de comida 30 kilos de energía eléctrica, y en la cena 60 kilos de energía eléctrica, yo la consumí, la estoy comiendo, me la estoy comiendo, me la estoy comiendo, la luz, desayuno, comida y cena, yo lo que como es luz nada más, o allá lo que comemos es luz nada más, parte de azaroso coño, eso es lo que yo consumo, eso es lo que yo como, allá no se cocina, allá no se hace cena, no se hace desayuno, la merienda también, lo mantenemos de luz solamente, comiendo luz, maldito coño, y escúseme la, pero, oígame, no me queda otro remedio que expresarme de esa forma, aunque no es lo correcto, pero coño, que me tienen como la torta, ya me tienen, no es posible que a una casa de familia, donde vivan cuatro personas, esté llegando un recibo de 10 mil, y quien resiste a esos señores, y eso están haciendo conmigo, entonces, entonces, no es posible, por ejemplo, el mes de mayo, un ejemplo, un ejemplo, me llega el recibo, por ejemplo, de 5 mil pesos, el mes de mayo, 5 mil pesos, en junio, entonces, de 10 mil, teniendo el mismo consumo, yo no entiendo como es esto, entonces, tengo que expresarme de esa forma, no tengo más alternativa, usted va a reclamar, y dice, no, usted la consumió, maldito, pero como la consumí, coño, ¿de qué forma? si es el mismo consumo que yo tengo, entonces, por eso decía que este país no anda bien, este país no está bien, para que ustedes tengan una idea más o menos, este país no anda bien, miren todo lo que está sucediendo, toda la tragedia que está sucediendo, que esto no anda bien, vamos a los pedazos de Yaque, el tonelador Rafael Oventura conversó, con comerciantes, que se lo está llevando, el mismo diablo, con esta crisis, nadie está comprando, ¿por qué? no hay circulante de dinero, está totalmente paralizado, este bendito país, miren la carita, que le miren la carita, carajo, veamos, points ya está en el interior, gu 보� it, carajo, aquí está en el interior, acá está en el interior, y la venta de mano está floja es mi señor la venta estamos sentados haciendo la mayoría de dinero y la venta se le daña que no termina como circulantes y esta gente que se ven aquí pasillando porque no hay circulantes muchas gracias aquí no hay dinero la venta está por la luz los platos tuvieron 2 o 3 mil pesos de hoy para mañana la gente le queda muchas vueltas para comprar porque es que está muy caro y como ustedes se hacen entonces los vendedores aquí ya había 500 platos esta mañana pero lo que no se hizo de las 12 o las 11 para abajo aquí de tarde ya es muy difícil porque no entra casi nada y los productos la mayoría de eso lo que está acá la yuca la batata eso está por la santa nube eso ha subido muchísimo está así caro no hay dinero de dinero no hay circulantes aquí vuelve y brinca que tiene un buenazo así y que brinque otra vez porque ellos no hay hay muchos circulantes aquí no, circulantes no hay mucho no porque es que el dinero cuando las cosas están así la gente no quiere invertir dinero hasta de nada lo que puede haber en pérdica también está bien señor usted ve no está bien muchas gracias nunca se me ha visto un tiempo como esta aquí en los pedazos de yaque yo no he visto la yuca en el precio de la santa no no le voy a decir la batata no pero la yuca es exagerado el precio de la santa ok esto es yuca hay que a 20 pesos a 2 mil pesos que está allá y a 25 la diva está allá nunca me había visto yo eso está bien muchas gracias señor ok la venta aquí en los pedazos de yaque hermano ella está media media lentona porque los productos tanto caro está caro entonces el calor está muy joró y la gente entra poco hay muchos circulantes aquí hay poco aparece circulante circulante siempre aparece porque el dominicano le gusta lo caro ok que estamos viendo la mayoría de vendedores sentados sí sí porque ya está ahorita de una hora lenta de las 6 de la talla para adelante comienza la gente a entrar otra vez sí señor y los productos como están bajados o subidos la batata está bajando un poco pero la yuca está cara está cara la yuca sí a cuánto está la yuca a 20 y quintal la batata está a 12 y 15 ok muchas gracias señor ok muchas gracias señor ok y y bien bien bueno hay un joven está contento